Pasó el primero de tres filtros la posibilidad de que exista la doble reelección de ciertos presidentes municipales, en específico en el estado de Coahuila. Con este y otros temas, Leopoldo Ramos de Palacio Rosa. ¿Cómo estás, Polo? Buenas noches. Con gusto saludarlo con todo. Muy buenas noches. Efectivamente, se agota el primer paso de tres. En la instancia local, el Tribunal Estatal Electoral abrió la puerta a la posibilidad de que alcaldes como Manolo Jiménez de Saltillo, Julio Long de San Juan de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez de Sabinas, entre otros, se puedan reelegir por segunda ocasión. Esto no ha terminado. Falta que llegue el caso a la sala primero, a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey. Y finalmente, esto se definirá por allá de febrero, tal vez finales de febrero, en la sala superior del Tribunal Federal. Este martes se agotó el primer paso en el proceso para la doble reelección de alcaldes al votar por unanimidad en el Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila, revocar el Acuerdo 140-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en el que se les negó a los alcaldes electos en el proceso electoral 2016-2017 y 2017-2018 participar en el proceso electoral del 2021 bajo la figura de la reelección. En la impugnación presentada por los alcaldes Julio Long de San Juan de Sabinas y Cuauhtémoc Rodríguez de Sabinas, alegan que les fue vulnerado su derecho de ser votado en la modalidad de reelección consecutiva debido a la indebida interpretación del artículo 115 constitucional. Sobre lo solicitado, el proyecto de la magistrada Elena Treviño declara fundados los agravios, ya que el período gubernamental de un año no puede ser considerado como un mandato ordinario para efectos de la elección consecutiva. Al considerar que la elección de un año no es ordinaria por consecuencia para efectos de reelección, solo cuentan las elecciones ordinarias de tres años, en este caso la ganada en el proceso electoral 2017-2018 por Julio Long, por lo que tiene derecho a reelegirse en el 2021 de acuerdo al artículo 115 constitucional. Esta resolución permite a los alcaldes Julio Long y Cuauhtémoc Rodríguez, entre otros interesados, a continuar el trámite en la instancia federal, en un intento porque se les permita seguir en el poder tres años más. La resolución no es definitiva, pues el Instituto Electoral de Coahuila todavía tiene la posibilidad de impugnar ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de ahí todavía se puede ir hasta la Sala Superior, para cuya cadena impugnativa quedan menos de 20 días antes del inicio del proceso electoral del 2021. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. Muy interesante, Leopoldo Ramos. ¿Qué sigue, contador? Pues que alguien, algún interesado, va a impugnar este fallo del Tribunal Electoral Estatal. El caso se turna a la Sala Regional. La Sala Regional puede o no tomar conocimiento de esto porque la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal puede atraer el caso directamente y se obviaría el trámite por la Sala Regional. Esto está por verse, lo veremos en las próximas semanas, contador. ¿Qué más novedades nos tienes? Pues desayuno en Torrión, en torno a una mesa de café, cuatro personajes del Partido Acción Nacional, que lo único que tienen en común es precisamente esto, que son militantes del PAN. Nos referimos a Marcelo Torres Cofiño, a Jorge Cermeño Infante, a Memo Anaya y a Jesús de León Tello, quienes, pues, de acuerdo a versiones de los propios militantes de base, de a pie del Partido Acción Nacional, contador, lo único que están presumiendo con esta fotografía es que ya se repartieron el pastel de las próximas candidaturas. Torres Cofiño será el candidato del PAN a la alcaldía de Torrión. Jorge Cermeño está, pues, tratando de alcanzar la reelección y de no ser así, pues, iría por una diputación federal. Memo Anaya va de candidato pluri a una diputación federal. Y, pues, el más amulado de todos será Jesús, una vez más, Jesús de León Tello, quien se va a conformar con la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Ellos presumen esta fotografía como un llamado a la unidad, pero, pues, de acuerdo, repetimos, a los propios militantes de base del PAN, pues, dejan mucho que desear, contador. Muchas gracias, Leopoldo Ramos. Antes hubieran dado miedo, viéndolos juntos. Pues, el partido está desfondado. Tercera fuerza. Gente de mucho valor, gente de mucho peso, talento político puro. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, pues, el PAN sí, efectivamente, aparece en tercer lejano lugar, prácticamente en todos y cada uno de los municipios, salvo en Monclova, ¿no? De Alfredo Paredes, la verdad, de las cosas que tiene al PAN, muy bien posicionado. Es el único que controla y que tiene arraigo. Fuera de ahí, lo mencionó usted ahí muy bien. Tercer lugar, pero, además, muy, muy, muy lejos del segundo y del primer lugar. Efectivamente. ¿Algo más? Con gusto, contador. Gracias, Leopoldo. Y muchas gracias a usted por sintonizar Telezócalo Nocturno. Si Dios quiere, regresamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Ya les presentamos las noticias de mañana antes de dormir. Buenas noches. Que descansen.